Hoy es cuando los salvadoreños están siendo solidarios unos con otros. Una familia en Guilopango está pasando días difíciles y en poco tiempo un rayo de luz iluminó su hogar. Con lágrimas en los ojos, pide a Dios un milagro. Hace dos meses que no recibo nada. Junior, Tyson, Osito, Muñeca, Moncho y Michi son la única compañía de estos ancianos, quienes han luchado por más de 20 años contra muchas adversidades, entre ellas las enfermedades. Yo padezco de todo, puede decir, tumor en el cerebro, por eso no veo, azúcar, triglicéridos. Como va creciendo el tumor y el tumor va empujando el ojo para afuera, y son terribles los dolores cuando siento yo, porque a veces por aquí abajo siento como que me va, como que me viene reventando algo, como que algo quiere salir por aquí, pero a veces yo quizás en el dolor yo siento cosas fuera de lo común. Estuve un año esperando que me dieran vacaciones, y me empeoré más porque del trabajo me llevaron al hospital y me encontraron un tumor en la tripa. Ambos se dedicaban a trabajar. Doña Isabel recogía latas y las vendía, pero ante la pandemia y la cuarentena domiciliar, es imposible para ella ir en busca de ingresos para su hogar. Afirman que la fe puesta en Dios es lo único que los mantiene vivos. Yo necesito más a la atención médica, porque así como estoy, yo ya no aguanto. A veces no tiene uno que comer, uno no tiene que agarrar, de donde agarrar, y así la situación. Horas más tarde llegó la bendición a su familia. Como alcalde municipal, me estoy sumando a poderle traer una canasta solidaria, asimismo poderla incluir mensualmente en su canasta, en donde nuestro promotor social va a venir mes a mes a entregarle su canasta de víveres, asimismo también vamos a estar pendientes de su salud y donde vamos a poner a agentes municipales para que ellos puedan trasladarlo en un transporte a sus diferentes citas médicas que tenga. Con imágenes de Juan Arriaga, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.